Sintado en mi balcón Sintado en mi balcón Y fuiste la ilusión que mi llanto quebrantó Si supieras lo que siento ganaría tu perdón Y por culpa de este amor tengo roto el corazón No digas que fui yo, el que ayer te traicionó No digas que fui yo, el que a la cama tarde llegó No digas que fui yo, el que otro amor conoció El que de tu cara se cansó, el que te abandonó Salsa Tú no eres tan mala, a que mañana tú regresas Tú dices que sí, yo digo que no, y a mí no me interesa Tú no eres tan mala, a que mañana tú regresas Tú dices que sí, yo digo que no, y a mí no me interesa Tú no eres tan mala, a que mañana tú regresas A que mañana, a que mañana, a que mañana Tú regresas A que mañana, a que mañana tú regresas Te creíste, y te creíste, y te creíste Y te creíste una chica fresa A que mañana tú regresas Que lo que yo hice por ti te tiene en la cabeza Y esto se acabó Y esto se acabó Me lo hice por ti Te creíste, y te creíste Te creíste, y te document pub agent